Cambios de decoración en la casa, quiero que se vea un poquito más aesthetic, o como se diga eso, ¿verdad? Aesthetic, no sé cómo se dice, pero tú dirás, ¿está bien el aesthetic no tiene tanto color? Pues yo voy a mezclar color y aesthetic, ¿por qué? Porque quiero y porque puedo, porque me gusta cómo se ve, o sea, sí quiero como que a la vez se vea aesthetic, pero con más colorcito, porque tampoco me gustan los colores, pues me gustan los colores, pero también me gusta lo aesthetic, así que vamos a ver cómo salen las dos cosas. Lo primero que vamos a cambiar va a ser esa alfombra que no me gustaba, siento que no sé por qué la compré, porque, o sea, no sé, quizás con la decoración pasada navideña sí se veía bien, pero con esta no me gusta, así que encontré esta alfombra en esta tienda que se llama Homes Goods, creo que así se dice, no sé, pero la cosa que le dejo escrito, pero me encantó, o sea, la vi y dije, me encanta, es de este material como, ay, Dios bendito, tiene un nombre, pero es como un petate, pues como el petate así, no, 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 no es como el petate, porque el petate no es tan suave, ay, Dios bendito, pero bueno, de ese material que para ahorita verano está súper, súper a la moda y es súper bonito, no sé, le da como una frescura a la casa, yo vivo en Florida, sol, playa, arena, entonces, ya tú sabes, así que por aquí está el toque que yo busco decorar en mi casa, no quiero que se vea elegante, quiero que se vea acogedor, quiero que se vea decorado, pero que a la vez no se vea cargado, no sé si me entienden, ni yo misma me entiendo qué es lo que quiero hacer, pero bueno, puse esas mesitas por ahí, que esas mesitas las encontré en Hobby Lobby y estaban en descuento, 20 cada una, así que me pareció súper bien, porque se ven de buen material, así que vamos a ver qué tanto nos duran. Por aquí voy a poner esta alfombrita que es del mismo material que no recuerdo, así que por favor me ayudan en los comentarios, que me pareció demasiado chulísima, le da un toque espectacular, ahorita les muestro cómo se va a ver todo cuando uno entre, porque ahorita como que dicen, no, ¿verdad? Puse este espejito por acá que los encontré, eran un dúo y los encontré en Burlington, me encanta Burlington para decorar, ahí mismo encontré esta lamparita que la voy a poner en la sala y encontré también estos cojines que son como de ese mismo material que estábamos buscando, porque realmente sentía que los cojines como que les faltaba algo, así que les puse esto como para que se mezclen más las cosas, pero bueno, igual no termino, poco a poco iré agregando más cositas a Sterex, pero por ahora pues así es como se ve la entrada, me gusta, siento que ha mejorado, la entrada estaba como muy vacía, cuando uno entraba como que decías, no, aquí no están decorando bien, igual no sé si está bien, pero a mí me gusta, entonces siento que ahora este espejito aquí con este jarrón que le puse se ve espectacular, 10 de 10, por aquí nada más puse el espejo porque siento que ya la mesa, el comedor se lleva toda la atención, es demasiado bonito, como ven ese material que les digo que no sé, lo tengo en muchas cosas, en muchas cosas, no solo en la sala, pero bueno, me encanta también el toque este de la silla, esta grandota aquí adentro de la sala, es demasiado cool, quizás si le faltan algunas cositas en las paredes, siento para que le dé como un toquecito así más, pero pues no sé, luego me dan ideas, así es como se ve por ahorita, me gusta mucho más, se ve más fresco y en más armonía según yo, ¿quién me dijo? Nadie, yo lo pensé solita, pero la verdad es que me encanta, me encanta como se ve, si les gustó, díganme, si no les gustó, pues también díganme que igual no pasa nada, porque pues no pasa nada, chao, esto fue todo por hoy.